Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Tres personas fallecieron en las últimas horas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de tres hombres de 50, 59 y 63 años de edad quienes no lograron ganarle la batalla al virus. Este jueves fueron reportados 145 nuevos casos positivos de COVID-19 en 68 mujeres y 77 hombres para un total de 1.118 casos en el distrito. 88 personas más lograron recuperarse. De los 1.118 casos activos que hay reportados en la ciudad, 65 permanecen en las unidades de cuidados intensivos luchando por su vida. 90 están hospitalizados en los diferentes centros asistenciales de Barranca Bermeja y 963 personas se recuperan en sus casas. 562 son las muertes registradas en el puerto petrolero y con el fin de que los casos y las muertes no sigan aumentando, las autoridades aseguran que es clave que la ciudadanía cumpla con los protocolos de bioseguridad para frenar la cadena de contagios. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.